Hola, buenas tardes para todos y todas, deseo de todo corazón que todos estén de la mejor manera, espero que hayan disfrutado mucho su horóscopo y en este momento vamos a hablar sobre el trabajo que vamos a hacer desde este mes de febrero en adelante. Vamos a empezar a hacer todo un ciclo y todo un trabajo alineado con la prosperidad en cada aspecto de la existencia. Recordemos que prosperidad y abundancia no es solamente atraer dinero, sino estar en armonía en cada aspecto de nuestra existencia a nivel familiar, a nivel de pareja, con nuestros hijos, a nivel laboral, con nosotros mismos principalmente y estar en armonía y en plenitud y sentirnos en realización con todo cuanto es y existe a nuestro alrededor. Vamos a iniciar entonces con un reto súper especial asociado y alineado con la ley de atracción. Creo que todos, todos la hemos escuchado. La ley de atracción nos va a permitir generar una sincronicidad entre nuestro pensamiento, subconsciente, supraconsciente, inconsciente, inconsciente y nuestra emocionalidad, para que haya una sincronía entre el hacer, el pensar, el sentir y el actuar. Cuando nosotros realizamos ese proceso, entonces comprendemos que es importante estar presentes en este plano tierra aquí y ahora. Y cuando nosotros estamos presentes, estamos atentos a todas las bendiciones que el universo nos da. Muchas veces estamos desenfocados porque estamos pendientes del futuro, de lo que deseamos y nos olvidamos de este presente y de lo que ya tenemos. Pero si nosotros no podemos reconocer en gratitud lo que hoy tenemos, ni lo podemos disfrutar, entonces el universo no va a entender que estamos listos para recibir más, ¿cierto? Nos perdemos. Si nosotros vamos a estar en el futuro todo el tiempo, pensando y soñando lo que vamos a tener, entonces el universo va a creer que tú quieres postergar ese deseo o esa petición. Lo mismo que si nos quedamos en el pasado. Si nosotros nos quedamos en el pasado pensando lo que vivimos, lo que pudo haber sido y no fue, o las experiencias dolorosas que pudimos haber experimentado, entonces vamos a mostrarle al universo que nosotros queremos repetir esa misma historia. Por eso es importante traer esa información del pasado para sanarla y traer esa información del futuro para integrarla en el presente. ¿Cómo hacemos eso? Estando presentes. Entonces a través del reto que vamos a hacer a través de todos estos meses, vamos a ir conectando primero la ley de atracción, luego vamos a aprender a estar en la vigilia en una onda alfa que es la onda donde el cerebro está emitiendo unas frecuencias más bajas y por ende el ser puede expresarse. De esa manera es el ser quien comanda tu vida y no la mente y el ego. Más adelante entonces vamos a aprender a hacer afirmaciones positivas asociadas al dinero, a lo material, pero también al amor, a la pareja, a lo laboral y al propio crecimiento interno. Recordemos que todo esto que hacemos es para elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando elevamos la conciencia comprendemos y cuando comprendemos avanzamos. Sin embargo es importante tener una claridad también en que esa conciencia se eleva cuando nuestra energía también se eleva. Cuando nosotros elevamos nuestra energía podemos conectar con diales más elevados saliendo de dimensiones como la supervivencia, la sobrevivencia y la escasez y conectando la existencia misma como una oportunidad de aprender a través del disfrute, la armonía y el bienestar. Entonces los invito a que hagamos muy juiciosos estos retos. De todas maneras también los invito a que hagamos las oraciones. Hay unas oraciones muy bellas, unas novenas con los ángeles y los arcángeles que nos van a permitir siempre estar en una onda elevada. Cuando estemos estresados dispongámonos y escuchemos meditaciones, escuchemos afirmaciones. Conectémonos con nuestro ser esencial. Cuando estemos angustiados no le demos fuerza a esa angustia sino que los invito a que se conecten con el canal y que sea una herramienta de bienestar para sus vidas. También que compartan esa información con la humanidad porque ese es el propósito. Hacer mucha conciencia que ese inconsciente colectivo se vuelva consciente colectivo y que podamos hacer una red de conciencia donde todos los seres podamos. Entonces deseo que este mes sea maravilloso para todos. Muchas bendiciones y nos vemos prontico. Chao. Chao cipo. Chao.